Y a poco no dijeron que no lo lograrían Y a poco no tiraron pedradas esos días Soy como Catarino, me curo con saliva Las balas que me tiren no me quitan la vida Seguimos en el ruedo, luchando día con día Si todavía no estamos donde dije algún día Seguimos el camino, por nada se desvía Y ahí sigan insistiendo que ando como quería Y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos Hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando Porque las envidias se van asomando si vas avanzando Y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando Nacimos pa' fracasar Y ahí sigan insistiendo Y este es su compa Zeta Márquez Junior Oiga No me espantan el sueño Pa' que vayan sabiendo Que murió el quemado Un dicho fue diciendo Y el presente es de frente El toro es por los cuernos Yo seguiré en lo mío No se anden confundiendo Y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos Hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando Porque las envidias se van asomando si vas avanzando Y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando Nacimos pa' fracasar Nacimos pa' fracasar Buenas tardes a todo el público que nos acompaña y que nos va a ver En el día siguiente Estamos haciendo una invitación aquí en el refugio Y en su charro el reparo ya que son Tres años consecutivos que estamos aquí De fiesta Gracias a los amigos que nos han echado también la mano Y esperemos que todo salga de lo mejor Saludito Bueno ya va a empezar Vamos Al fin que a mi me gusta No me vuelvo a la hilacha No toquen los deteños Y arrimes de mi chata Arrimes de mi chata Y dígame que sí No olvides lo pasaron No me tiene a mí Me gustan las morenas También quiero a las fueras Y a ver si así me encuentro Alguna que me quiera Si no quiere la güera Y entonces la morena Y al fin de todos modos Para ver cualquiera Cuanto paso Hidalgo, Texas Era muy levantada Bueno ya estamos lo que es En este bonito cariño Por acá Estamos listas Y en el pueblito de Clinton Ahí se puso a pensar Que ya le faltaba poco Para la carga entrega Iba llegando a Palacio Cuando un carro no alcanzaba Y en el tiro y del condado Y en el alto le marcaba Con la sirena llorando Que indicó que se parara Cuando el chirip se bajó Le dí cuenta Le di cuenta No me enseñé tus papeles Que al cabo ya te conozco Sé que vienes de Reynosa Y te llamas Juan Orozco Le desabré la cajuela, te la voy a regresar Y no intentes nada malo, porque te puede pesar Sé que llevas contrabando, ¿y a quién lo vas a entregar? Sonaron siete balazos, que querí fue asesinado Sola quedó la patrulla, con la sirena llorando Y Juan llegó a Dios con Teca, a entregar a su contrabando En casita, si nos escuchan a través de las ondas sonoras de este equipo Pues por ahí, los seguimos invitando para que vengan a gustar en esta bonita tarde ¡Suscríbete! 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 y cuando llegan a lo que son los toros de reparo por ahí ya tienen también unos allá adentro en el corral por ahí miren nomás están llegando los torazos toros de reparo por ahí miren y por allá tienen unos también encerrados ya unos ya por ahí en el corral pues bueno ya están van a bajar ahí los torazos por ahí de reparo por ahí bueno por ahí seguimos solicitando la presencia de rafael vázquez si es que me escucha por allí y bueno pues vamos a seguir adelante con la música vamos a ver ese bonito tema un corredito ejido el refugio de tula tamaulipas por acá miren ahí ya los caporales que van a todo lo que dan esta bonita tarde bienvenidos y bueno mientras tanto vamos a verles un bonito tema que dice más o menos así mingo compró las parcelas de un ranchito abandonado los torazos de reparo por ahí miren los torazos de reparo por ahí miren miren era un vuelo de rutina a ver como anda la cosa desde el aire divisaron las parcelas de Mendoza dicen que ya era muy tarde cuando la siembra miraron por eso inmediatamente a parte de un gran regresaron un helicóptero verde otro día les mandaron y y en la y 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 El sol a las parcelas Cerraron todos los puentes, caminos y carreteras Cortaron todas las luces y el pueblo quedó en tinieblas Las torturas en tu cuerpo nunca jamás se te olvida La tabla, el agua y la pila son de las más conocidas Chile en polvo y minerales se le esclopaba la vida La confianza mata al hombre, hice un refrán muy sincero Por eso Mingo Mendoza, un tiempo fue prisionero Yo revisó las parcelas cuando compró esos terrenos Seguimos haciendo las invitaciones por ahí para las familias que están por ahí en casita Ya las puertas están abiertas para que se vengan a disfrutar en esta bonita tarde De ambiente, de allá, pues bueno, pues Estamos haciendo todo lo posible Ahora les sigamos adelante, vamos a verles por ahí otro bonito tema Titulado, cuarto de milla para la raza de al caballo Ándale, avanzamos con esto que dice Ándale, avanzamos con esto que dice ¡Vamos! 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 Andándome yo paseando una tarde me encontré A una niña de quince años y de ella me enamoré Quise tratarle de amores pero me faltó el valor Y he cortado muchas flores pero todavía no es flor Yo te amo vida mía pero no, no puede ser Eres niña Todavía Aunque ya sepas querer ¡Vamos! 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 más a este bonito jaripeo y sigan más gente, más gente por aquí, 100% familia por acá Bienvenidos a Alianzo Charro del Reparo, en el ejido del refugio, un evento 100% patrocinado por los hermanos Barrón patrocinado por los amigos de Rosales Record, la Tulteca Radio, Diseños Fantasma bueno pues les damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes pues vamos a dar inicio a la fiesta charra, al ambiente jaripeo, en el lienzo charro del reparo así que pues toda la gente que está llegando, bienvenidos, todos los que ya llegaron pues les damos la más cordial bienvenida espero que se la pasen bonito, que disfruten de la fiesta, ya que vamos a divertirnos y pues ahí contamos con muchos negocios, tenemos venta de cerveza, allá con el amigo Eleazar Barrón tenemos celotes, taquitos, todo para los que se quieran divertir, bueno los que vengan a disfrutar de la fiesta todos sean bienvenidos y pues vamos a dar inicio, vamos a dar inicio con la oración del jinete pero primero voy a pasar al frente a los amigos organizadores al centro de Redo Quiero, por ahí a los amigos organizadores y a los amigos que están por ahí patrocinando este bonito evento en el lienzo charro, aquí en el refugio, en donde se organizan bonitas fiestas yo espero que se diviertan, que se la pasen bonito y vamos a pasar al frente a los amigos por ahí voy a poner los nombres de los organizadores para que pasen al frente si los que no estén, pues bueno, algunos se tuvieron que ir, tuvimos un problema con la luz y pues algunos se tuvieron que retirar, andan solucionando esto, espero, no tardemos mucho igual al frente yo pido por ahí que pase Martín Barrón es uno de los amigos organizadores pues si no se encuentra, se entiende, anda por ahí solucionando lo de la luz pero al amigo Daniel Barrón Daniel Barrón por ahí al frente compadre, eso, ahí presentando su bonito caballo un caballo de la santa, está a Eliazar Barrón, otro de los organizadores ahí te pido compadre que pase al frente bueno, pues ahí vamos a pedir después también al frente los amigos patrocinadores de la Tulteca Arroyo si se encuentran por ahí algunos de los de la Tulteca Arroyo más adelante de los de la Tulteca Arroyo compadre ok, si por ahí se encuentra el amigo Freddy Salazar viene desde Venezuela, es uno de los amigos patrocinadores el amigo Freddy Salazar si estás por ahí conmigo, pasa al frente los amigos de diseños fantasma ahí tenemos al amigo Freddy Salazar al frente compadre viene desde San Luis, Missouri pero es 100% nacionalizadores de Venezuela bienvenido compadre ahí pido al frente los amigos de diseños fantasma o CFA Audio, ahí pido a Pablo Castillo si estás por ahí con el frente los amigos de CFA Audio bueno, ya estamos en lo que es en este bonito jaripeo vale, pero ahí con el frente compadre ok bueno, vamos a los patrocinadores que no se encuentran pero está apoyando, está participando es el amigo Antonio Vázquez desde la Unión actualmente también radicando en San Luis, Missouri pero hay un saludo para el amigo Antonio Vázquez el amigo Marco Antonio Lara si te encuentras por ahí compadre el amigo Marco Antonio el güero de Tula compadre Daniel Hernández desde la frontera chiquita bueno, pues también está apoyando Mario Lara, la becerra si por ahí has llegado, pues pásale al frente compadre y si no, pues ahorita te mandamos el saludo y otro de los amigos que radica en San Luis, Missouri es el amigo Ezequiel Martínez desde El Llano de Azubas compadre bueno, actualmente radicando en San Luis, Missouri donde se encuentran a los amigos jinetes por ahí tengo una lista de jinetes quiero que pase al frente el amigo de Moisés Camacho desde San Rafael de por allá del rancho San Rafael el amigo de Moisés Camacho es va a ser el primer jinete de la tarde compadre Ulises Charles si te cuantas por ahí Ulises pasa al frente Cristiana Vilar a ver ahí compadre, pásale al frente ahí viene llegando el amigo Ulises Charles jinetazo de Cieneguita el amigo Cristiana Vilar también de Cieneguita por ahí pásale para que le den un bienvenido a los amigos organizadores el amigo Eliud Acuña del 16 de septiembre por ahí pásale al frente compadre el jinete Eber Alejandro Gásquez al frente y por ahí está pásale compadre Adrián Aguilar otro de los jinetes pasa al frente de Cieneguita ahí es el filico 100% reconocido este jinetazo Raúl Acuña de la Unión otro de los grandes jinetes bienvenido a la raza de la Unión bienvenida a la raza de Cieneguita la raza del 16 de septiembre la raza que nos acompaña de los diferentes papas sean bienvenidos el solitario del 16 de septiembre también pásale al frente compadre por ahí va a montar el pedo fantasma es otro de los grandes jinetes del 16 de septiembre esa raza siempre participativa siempre apoyando ahí estamos viendo el solitario estamos por ahí cruzando el amigo solitario y el amigo Giovanni Herrera de Cieneguita también otro de los jinetes de Cieneguita siempre participativo siempre apoyando desde niño le gusta el ambiente le gusta el jaripeo le gusta la fiesta charra el amigo Giovanni Giovanni Herrera y bueno pues ahí si hay alguien más que vaya a participar esa tarde pues no lo tengo en esta lista pues yo pido que pasen al frente si hay alguien más de los jinetes que digan pues yo también voy a montar esa tarde pues pasen al frente para realizar la oración del jinete bueno pues vamos a dar inicio con la oración del jinete señor a ver por ahí amigos y no se pongan donde por ahí sus rodillas los que están por ahí pues descubren su cabeza ya que pues vamos por ahí a hacer la oración del jinete señor nosotros los jinetes no te pedimos imposibles solamente te imploramos nos des valor y nos des destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos en donde arriesgamos la vida señor tú te fuiste el jinete del apocalipsis en esta vida vida que quieres que vivamos con el único fin de divertir a tus hijos y llevar el pan de cada día a nuestras casas señor solamente te pedimos que llegando el día de nuestra última monta cuando las piernas y las espuelas se aflojen y nuestros brazos no soporten el chicoteo del último reparo y tú nos llames allá contigo allá donde todas las tardes serán de triunfa y gloria señor no digas pasa hijo tu boleto de entrada ha sido pagado amén ok ahí tenemos a los jinetes en el centro del río ahí tenemos a los amigos organizadores vamos a dar inicio vamos a empezar mi raza así que se repara el primer jinete de la tarde viene montando para allá un postrillo que lleva por nombre el rey de la noche se llama el rey de la noche de la ganadería del amigo Antonio Barrón también de aquí del rancho del refugio así que del rancho del refugio tenemos ahí un postrillo en el cajón de los sustos para la primera monta de la tarde y ahí tenemos vamos a preparar al amigo Moisés Camacho del ejido San Rafael de por allá de San Rafael viene ese buen amigazo González una bonita ganadería 100% profesional también tenemos ahí a la ganadería de aquí de la región tenemos el muñeco tenemos el fantasma tenemos muy buena ganadería para todos aquellos si quieren participar pues ahí tenemos esa ganadería si alguien gusta bueno mi raza bueno pues aquí tenemos de todo tenemos antojitos tenemos todo todo tipo de tipo de tipo de en un saco por ahí una yegua graba por ahí bronca por ahí la truquita colorado la truquita la King Ranch mira más también tenemos que ver las nieves los cerotes las nieves del amigo Benito ahí para que para si quieren poder disfrutar de una rica niña y bueno pues ahorita que todavía está el sol mi raza pero las caen bien ahí las nieves del amigo Benito ahí estamos viendo estamos preparando al Rey de la Noche es un potrillo de cala se está calando pero sabemos que va a traer sabemos que se la va a jugar y ahí lo estamos viendo y se está preparando el amigo Moisés Camacho por allá por allá de Miritito San Rafael de los Camacho ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bienvenido a la rosa que está llegando Bueno pues todos sean bienvenidos Esperemos que la pase bonito Pues el evento, la fiesta Es gratis Ya pues ahí en el rato del baile Pues ahí se les estará acordando algo Que ellos si quieran participar en el baile Ahí en fuera, las entradas son totalmente gratis Para que les pasen Para que vengan a divertirse Es la primera monta La primera monta de la tarde Ya se está preparando el jinete Ahí lo tenemos Ahí tenemos también Al rey de la noche Este potrillo Vámonos a divertirlo en el rosa Ahí se encuentra A ver cómo sale por ahí Ahí lo estamos viendo Ya lo está cazando en el rosa Ya lo está cazando Ahí lo estamos viendo Y dice Puerto de aviones 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aguantando en el rosa Es el amigo Marco Macho Es el amigo Marco Macho De San Rafael Este macho que le está montando Por ahí al rey de la noche Le estamos viendo Que se le está quedando En la primera monta de la tarde Pues ahí le estamos viendo El amigo Marco Macho Aguantándole el reparo A ese rey de la noche Lo vas a manzar primo Lo vas a manzar Y antes le quedaste Pero ahí vamos a ver compadre Vamos ahí compadre Ok mi raza Bueno pues ahí está la primera monta Yo los dejo con la música De los hermanos Aguilar Para que se deleiten En esta bonita tarde Escuchando la música De los hermanos Aguilar Ahí para los amigos de Ocampo Gracias compadre Avanzamos Ahí para la raza del Mejuco Amigos acuñen Que nos acompañan Esta bonita tarde Esto que dice 100% Pero también soy su amigo Eso compadre Bueno pues ahí El siguiente jinete Que se va a ir preparando Bueno yo es el amigo Cristian Aguilar De el ejido Cieneguita Otro de los jinetes También reconocidos En la región Sabemos que al amigo Cristian Aguilar Siempre le gusta participar Siempre le gusta apoyar El ambiente charro El ambiente ganadero Así que pues ahí tenemos Reconándose El amigo Cristian Aguilar De Cieneguita Va a montar Por ahí el bombón También de la ganadería Del amigo Antonio Barrón Bueno pues ese bombón Lo tenemos en el cajón De los justos Y sobre esos huevos Viene el amigo Cristian Aguilar Y por allá Bienvenido a Cieneguita Se están pegando La raza que viene Desde Ocampo Desde el de Bucco Bienvenido a los amigos Acuña Bienvenido a la raza Que viene desde Monterrey De Bolívar Sea bienvenido Se ha trabado José 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 Bienvenido Otra monta Por ahí Miren nomás Ahí va Ahí dice Cuarto Y coné A ver Tres Tres Cuatro Ahí la estamos viendo Al ginecazo De Cieneguita El amigo Cristian Aguilar No le cloques 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 Se le están quedando Aplausos para el cliente Que se anima a mi raza Ahí que se escuche Los aplausos 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 Felicidades A la vida El cliente Mediante Se alegra Y la segunda Mata De la tarde Estamos viendo Que va a darse Ese De la vida Y hay amigos Que le dan la herida De Dancho González No hay de los T.O.100 Profesionales Que por ahí Amigo César González Desde Tula Tamaulipas Dancho González Al amigo César El pueblo González Apoyando con su ganadería Así que de los todos Cien por cien Profesionales Vamos a ver La tercera monta De la tarde Una monta bonita Una monta Que promete mucho Porque traemos La calidad de la ganadería Sabemos La calidad del jinete Porque se está preparando Para montar Para desafiar Al rango Nada más Y nada menos Que el amigo Luis Césarles De Cieneguita Quietazo Es reconocido Es el jinete Que se está por ahí Preparando Para desafiar Luis Césarles Es una bonita banda La que vamos a ver El rango Luis Césarles De Cieneguita Y decimos Comores Y te rompo Toda la suerte Para el jinete Toda la suerte Para el campeonato Inicio Primero Dos 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 Tres Cuatro Hola Hola Es el amigo Luis Césarles Es el lindo De la tarde De la tarde No te loco Yo espero A la tarde De Césarles Es el rango Estamos regalando Luis Césarles En esta tarde Pues por ahí Estamos viendo Todo gusto Todo gusto Uno de los últimos Ajustos Alcretar Para que se vea La bonita banda De la ganadería De Rancho González Se llama Se llama El pueblo Rodolfo Liudapuña Del Meritito El 16 de septiembre De la raza De la región De los amigos Quiretes El 16 de septiembre Bueno pues Ahí lo estamos viendo ¿Tiene gusto? Lo está cazando ¿Cómo puede? Lo estoy preparando Ya lo tenemos Ahí lo estamos viendo Ya está sentado Así que recuérdense Para ver Una bonita banda Brindada por el Quiretán Sobre nada Por la ganadería Dice puerta A una mano Contable Aguantándole el reparo Repentable A ese bonito Ejemplo Que va por un Rey del pueblo Ahí lo estamos viendo Desde el 16 de septiembre Es el Lula Cuña Mariano Mirando Aguantándole el reparo A ese Rey del pueblo Ahí lo estamos viendo Por favor No le hagas confianza Es uno De los bonitos Ejemplares De la granada De los amigos De los amigos González Bueno Presidente Que se escuche El aplauso El aplauso Del público Adiós 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 En los giretes del 16 de septiembre, los amigos siempre, participativos siempre apoyando el ambiente del Jarepeo Ranchero, un evento 100% familiar, evento para divertirnos todos, para pasarnos a la bonito, entrada totalmente gratis, bueno pues en el baile ahí se le va a acordar algo, pero no es tanto, así que vamos a divertirnos, ahí lo estamos viendo, ahí se está sentando, ahí está cazando, ahí lo estamos viendo, ahí se cuesta, uno, dos, tres, cuatro. Este fantasma, se dio cuenta que trae jinete, háganate primo, no le coge, se lo está derribando, se le está zafando a este fantasma, ahí lo estamos viendo, te le confiaste primo, le hiciste confianza, te dije que no le hiciste confianza, aquí estamos en el ejido, el refugio de Tula Tamoleta. Ya llevaba varios corrazos, segunda. Órale, está disponible una raza, el fantasma está disponible, si hay jirete, que diga yo mero, tú mero, ya lo tenemos del jirete compadre, es Tilico, órale Tilico, dice que el mero, ahí lo estamos viendo, es Tilico. A la siguiente primo, porque sigue, sigue Raúl Acuña, Raúl Acuña sigue, después te la dejamos. Pues bueno, mire, va, hay mucha gente por aquí llegando todavía, por aquí, miren, como ya para el ver. Vamos a escuchar la música de los hermanos de Granado. Bueno más, güey. Ok, ahí para los Hernández, compadre, ahí es parte del buen amigazo Lencho. El güey está solicitando ese temita, avanzamos a esto que dice. ¡Vayan preparando el muñeco, primo! Saludo a mi frontera chiquita, donde pasará mi infancia, donde hay mujeres bonitas, tierra que me vio nacer. Pedazo de Tamaulipas. Ahí hay mucho, ahí comales, donde empecé a enamorar, en esa fuerza tan grande, con mi amor iba a pasear, nunca he olvidado Camargo. Ni a mí, 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 ni a mí. Ese famoso del grande, yo me cansé de expresar, y en las domas de Miranda, tuve la dicha de andar, y el pueblo nuevo guerrero. ¡Feliz me vio regresar! ¡Feliz me vio! En esta hermosa frontera, donde hay una que te muera, esperando a que durmiera, esperando a que cambiara. Esta vida aventurera. En el ciudad de Tamaulipas, tengo recuerdos muy grandes. Tuve una novia bonita, con quien pensaba casarme, pero el destino no quiso. Y yo no puedo quejarme. En el famoso Camargo, tengo un amigo sincero. No voy a decir su nombre, pero es hombre verdadero. No se cansó de ir a verme. Cuando estuve prisionero. ¡Feliz me vio! 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 Bueno, pues ahí estamos viendo. Ellos tenemos en el cajón de nosotros preparándose. Ese muñeco. Ya lleva varios quinetes al suelo. Ahí para que no te lo vayas a confiar, compadre. Porque ese muñeco sabe a lo que viene. No le vayas a hacer confianza. Vamos a ver una bonita monta. Por parte de la ganadería de la región. Por parte de la ganadería de aquí, de nuestra comunidad. En la ganadería del amigo Juan Aguilar. Pues es el muñeco. Ya sabemos a lo que viene. Sabemos lo que trae. No le hagan confianza. Para aquellos que se acuerdan de ese muñeco. Bueno, está en un correo, mi raza. Para que no se le confíen. Hay un correo ahí donde se nombra ese muñeco. No vayas a pensar que el toro no trae. Y estamos en los últimos ajustes. En el cajón del asusto. El cajón de las emociones fuertes. Fuerza de la boda. Y se cuesta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Qué bonito, primo. Qué bonito. Vete. Me chantes. Ahí fue la bonita. En una bonita banda. Brindando por los esquinetes del 16 de septiembre. Ese muñeco. Trae esa siguiente. Las suyas. En el resparo. Una de las esquinetas. Elis y meas ganadería. Jálalele al dedo, primo. Si le gusta. No hay problema. Jálalele al dedo. Jálalele al dedo. El Chaculín. El Chaculín. Es el siguiente. Es el Chaculín. Ahí que se vaya preparando el amigo. Luz Ángel. Es el gerente que va por allá. Se va por allá. El Chaculín. Así que amigo Luz Ángel. Vete preparando. El Chaculín. Otro de los ejemplares. Tenemos ganadería seleccionada. En esta tarde seleccionamos la ganadería. Toda la ganadería viene a vivir. Darnos bonita multa. A brindar espectáculo. Mientras preparan el siguiente. Vamos a tocar una porquita. Y va de nuevo. Vamos a la lanzación. Que nos trabajo es un millonado. vayan preparando ahí una mula, una mula que vea por nombre de la cuerva, se haga la cuerva y es de mayoría, el amigo Rulfo Charly vayan preparando a los amigos cajoneros, que es el siguiente mountain que se vaya preparando, ahí estamos listos compadre, lo tiene, lo tiene, lo tiene y dice, cuarta, uno, dos, tres, ahí lo estamos viendo hace más, que es que estoy feliz, de la galería de los amigos Lora haciendo a la suya nuevamente, haciendo a la suya otra vez el chapulín, todos los profesionales que saben a lo que vienen, que vienen a divertirnos y vienen a brindarnos bonitas montas, felicidades amigos ganaderos, los amigos Hernández, bienvenido a todas las razas de Santa María de Tocha, ahí estamos, está listo, se está preparando, es Armando Hernández, otro de los grandes jinetes reconociéndolos, siempre apoyamos, siempre participando, siempre, siempre, siempre disponible en cualquier evento que sea garipellero, le gusta, le fascina, y lo estamos viendo, ahí lo tenemos en el cajón de los otros preparándose, toda la suerte Armando, toda la suerte, ahí estamos, ahí estamos, es Armando Hernández, montando la cuerda, y dice, ¡Va a ver! ¡Fatá! ¡Y Primo! ¡Aprovechete! ¡Cólo bitiremos! ¡Aparece, Teresa! ¡Acaba de Sevilla, compadre! هailagardo la buss! Buenas tardes, nominado por el Quinepazo, por el Quinepazo. Ahí está pendiente, que va a gritar primero, que va a gritar. Delicidado, con el guión de Corrales, de Santa María del Pueblo. ¡El aplauso del público! ¡Les escucha la palma de Eureka! ¡Salve los alogios para el Quinepazo! Ahí lo estamos viendo, haciendo una bonita queda. De los jinetes de Peñecito, Santa María y Acecha. Yendo de mirar esta cuerda. ¡Viva! ¡Acá tenemos el peño ya! ¡Pásale por ahí! Para que te compres un peste. El chino se surprises... ¡Muy bien! ...el chino se Battery, que va a ser el Chino se conventional. Este amigazo lo hemos visto Otro Torazo por ahí también Sabemos que es uno de los grandes jinetes Que les gusta el ambiente, les gusta divertirnos Así que se asafronta el jinete Pero también es un bonito ejemplar Es un Torazo Un Torazo que se está calando mi raza Para que no te le confieses amigo Amigo a Adrián Aguilar Ahí lo tiene Órale, dice puerta Uno, dos, tres Ahí lo tenemos Adrián Aguilar aguantándole el reparo Pícale primo, pícale Trámale las pruebas de asafalán Primo, sácame Ahí lo estamos viendo Se le está bajando En una bonita moto, una queda Que acabas de ganar Un dulce y un seis Así que ya sabes primo Pues uno, tienes un dulce ganado Y un seis Yo quiero aprietar que te pongas un listón Y a la noche nos vayamos a pasear Para entregarte como prende el corazón Porque mañana me voy a navegar Tal vez mañana ya estaré lejos de aquí Tal vez mañana ya no sé dónde andaré Aunque te diga que me estaré pronto por ti Totalmente lleno, totalmente lleno 100% familiar, miren nomás Eso es lo bonito Por qué me lloras si no me quieres Por qué soy yo linda mujer Por qué me lloras si no me quieres Por qué me escribes si no sé leer Que andan en buenas manos A continuación Grupo, cada uno No te decimos adiós Si no Si no Si no Amigos Ahí lo tenemos Primo Lo decimos Es el cabrón y vamos Lo monta Teresa Obramir Es el de Norte Carolina Ahí lo tenemos Lo estamos viendo Está preparado Está listo Lo está cazando Ahí lo tenemos Y dice puerta Ahí lo está zafando Primo Pues bueno miren Ahí va Miren nomás Muy bueno miren Estalió bien repagado Al pecho Al pecho Es para el pecho ¡Cuánta gente! ¡Cuánta gente! ¡Está completamente lleno, lleno! ¡Ese es lo bonito para aquí! ¡Que no se pierdan las tradiciones los jaripeos! ¡Los amigos Reyes del 5 de Mayo! ¡Lominando por ahí a ese gato americano! ¡Lopiedad por allá del Rancho Santa María del amigo Juan Hernández! ¡Pues bueno, estamos aquí dirigidos en el refugio! ¡Miren nomás de Tula, Tamaulipas! ¡En este bonito Jari Cero! ¡Muy nada más! ¡Suerte para el solitario! ¡Por allá del 16 de septiembre te vas a perder el baile, primo! ¡Ya me lo dijeron! ¡Pero bueno, te gusta! ¡Y te vas a divertir! ¡Viene, viene, viene! ¡Listo, ya está listo! ¡Fuerza! 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 ¡Ay, ahí lo tenemos! ¡Es el solitario! ¡Se le zafa! ¡Se le está quitando la fuerza a esa vaquilla! ¡Ahí está! ¡Fuerza! 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 Venga nomás, hoorita ¡Fuerza! Fuerza! el baile hongo por acá, miren. Pero ahí lo estamos viendo, es Armando Hernández de Santa María de Tocha, su segunda monta, preparándose, todo listo para ver una bonita monta por parte de este jinetazo. Ahí lo tenemos preparándolo, cazándolo, lo está cazando, lo estamos viendo, todo listo, y viene. Ahí lo tenemos, en el cajón de los sustos, en los últimos ajustes. Es una bonita monta brindada por el ganadero, brindada por el jinete. Jinetazo reconocido es Armando Hernández de Santa María de Tocha, en su segunda participación montando al colombiano, otro de los grandes ejemplares. Ahí lo tenemos, todo listo de público, todos atentos para brindar, para ver la bonita monta, para desearle la suerte al jinete, para desearle la suerte al ganadero. Ahí lo tenemos, ahí se está preparando, ahí hay que tener cuidado, amigos cajoneros, que no vaya a suceder ningún accidente. Toda la suerte, amigo Armando Hernández. A ver, Rante, bien, primo, y te deseamos toda, toda, toda la suerte, porque ese colombiano es de Rancho González, y es uno de los mejores ejemplares que traen esta tarde. Y ya los amigos, sean todos bienvenidos. Ahí estamos, ahí lo tenemos. Ahí está, miren, esa grandiosa monta. Muy buena la monta, va a estar muy buena la monta. Se prepara, y decimos, hombre, y se viene la monta, una de las mejores montas en esta tarde. Eso, que se escucha el apoyo del público. Ahí lo tenemos, y decimos, ahora sí, primo, bien sentado el quineta, todos listos, las puertas, ahí estamos. Ábrele la puerta, primo, y decimos, asegúrate, primo, porque viene una bonita monta, un bonito espectáculo brindado por el jiratazo brindado para la avenida. Fuertá. Fuertá. Y uno, dos, tres, cuatro, cuíralo, cuíralo. Es el colombiano. Buenas, buenas, buenas. Buenas, 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 buenas. Es de los jirates indecididos. Es de los jirates que te abiertan. Así es, pero los jirates que siempre se llevan la acción del público. Eso es lo bonito. Y aquí lo estamos viendo en esta tarde. Siendo que el rival lo dominó, lo distribuó y colombiano. Cuánta gente, miren nomás cuánta gente. Vamos a salir de los jirates con este bonito tema, pero enseguida viene por allí Grupo Carleteños, así es que espaces a la bonita. Ah, pero qué bonito se sigue. Cuando agarran la parranda, con amigos y la banda, sin contar en las buenas rolas pa' bailar. Así como lo hacen en mi rancho, bien que saben disfrutar. Dicen que la vida es corta y que algún día se va a acabar. Pues mientras esto suceda, tenemos que celebrar. Tomemos todo cerveza, que no llegue la tristeza. También hay intención pase pa' seguir la borrachera. La borra de mi compadre ya no quiere caminar. De por si la huella es loca, bien que me hace batallar. Le pongo yo la carreta y no la quiere cargar. También se pone esos moños y me empieza a renegar. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!